La apendicitis aguda es la inflamación del apéndice secal. Principalmente se inflama debido a dos causas, que es por coprolitos que son heces que tapan la luz del apéndice o por hiperplacenodos linfoides, que son los ganglios que crecen dentro de la luz del apéndice y producen el cuadro de inflamación, congestión, luego se supura, luego se necrosa y posteriormente se perfora. Es más o menos la evolución que puede durar entre 12 a 36 horas. La apendicitis se diagnostica en dos formas, de manera de síntomas, o sea, de manera clínica y de exámenes auxiliares. Clínicamente uno, si siente un dolor abdominal inicialmente difuso, que no lo puede ubicar, posteriormente migra hacia el cuadrante inferior derecho del abdomen, se acompaña de náusea, pérdida de apetito, llega hasta los vómitos, uno debe sospechar que tiene un apendicitis. Eso va de la mano con exámenes de sangre, como el hemograma, hay cambios en el hemograma aumenta, los leucocitos, y imágenes como la ecografía, y puede llegarse hasta la tomografía para la ayuda, que es el gol estándar para detectar o diagnosticar un apendicitis aguda. Si uno considera los síntomas que les mencioné anteriormente y sospecha que pueda tener un apendicitis, lo recomendable es que se acerque a la emergencia lo más rápido posible para que sea evaluado y se le pueda diagnosticar el cuadro de apendicitis aguda. El gol estándar para operar un apendicitis aguda actualmente es la apendicitomía laparoscópica. Tiene menor estancia hospitalaria, menor dolor y la recuperación a las actividades cotidianas más rápido. En cambio, con la cirugía abierta siempre hay mayor dolor, el paciente se queda probablemente más tiempo hospitalizado y retorna más tardíamente a sus actividades cotidianas. Por ello, en la clínica americana principalmente operamos con cirugía laparoscópica.